Hoy en día la mercadotecnia emplea internet y las redes sociales como una importante herramienta. Jorge Avila.mx hace uso de ellas, desde la creación de una página de internet, el manejo de redes sociales y el marketing vía correo electrónico, para que la página se posicione en los primeros lugares de búsqueda y de esta forma siempre esté presente para los usuarios de internet. Básicamente es una estrategia que va desde la página web alrededor de las redes sociales, lo cual desembocaría en una mayor afluencia de clientes o en un branding, lo que se le llama branding, que es la marca posicionada también dentro de la mente de las personas. Hoy en día, internet ha llegado a suplir al directorio telefónico. Con esa necesidad y el conocimiento y experiencia de expertos como Jorge Avila, se puede obtener buenos resultados de posicionamiento de una marca, producto o servicio. Con Jorge Avila, pues realmente mis expectativas se rebasaron, yo no creía realmente que fuera a posicionar mi página. Hoy en día, afortunadamente, mi página es la número uno. Tú buscas cardiólogos en Tijuana o en México y luego luego sale mi página. Para buscar un servicio, busca, agarra y ve, entra Google y lo primero que hace es buscar el nombre del médico, el nombre de la empresa, el nombre del servicio que necesita dentro de la ciudad donde está. Normalmente se guía por los primeros resultados que le da Google. Además, esta es una industria que al estar condicionada por la tecnología es muy cambiante. Es importante confiar en el desarrollo de tu marca o producto en alguien que conozca bien la plataforma y se actualice constantemente. Google el año pasado también hizo un cambio drástico en su algoritmo para el posicionamiento de páginas web. Cambió lo que antes usábamos los keywords o las palabras claves, cambió totalmente eso y se deriva todo hacia lo que son los artículos. Entonces, hemos tenido que estar, siempre estamos capacitándonos. También, nuestros principales clientes son médicos aquí en Tijuana. Entonces, nosotros hemos estado capacitándonos en lo que es turismo médico, tenemos ya una certificación en turismo médico. Jorge Ávila MX ofrece un completo servicio de mercado técnica en Internet con la experiencia para generar una mayor afluencia y contacto con sus clientes. Para las Californias, Alejandro Cevillo.